Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar el tema del libro Anaya A1-A2, vocabulario. Este es el tema número uno. ¿Hablamos del español? Y bueno, vamos a hablar acerca del vocabulario, acerca de países y nacionalidades. Fíjense en los diferentes países donde se habla el español. Como vemos, prácticamente en toda Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica y una gran cantidad de Estados Unidos, en Guinea Ecuatorial, en África, en España, en Europa. Bueno, una gran cantidad. Frases muy útiles. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Yo me llamo Juan, soy español. Me llamo Diego Armando, soy argentino. Mi nombre es Fidel y soy cubano. Es una chica, me llamo María, soy de Filipinas. Bueno, y ahora vamos a ir viendo ahora los ejercicios. Vamos un momentito y vamos a ver en la práctica. Ahí vamos a empezar un momento. Bueno, para continuar, vamos a ver un poco acerca de esto. Por ejemplo, Isabel es hondureño, no, hondureña. Sí, Isabel es hondureña y vive en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Ahora está visitando en Madrid a su amigo Juan, que es español. Vamos a elegir a español. Español. Su compañero de piso Manuel Antonio es dominicano, dominicano, no dominicana, dominicano. Y su novia Jessica es costarricense o costarricensa. Vemos aquí, costarricensa. Y están en España porque quieren conocer Madrid. Elena es panameña. Los ha conocido en una visita guiada al Museo del Prado. Y también a Marta Elena, que es nicaragüenza. Y a Héctor, que es chileno. Esa es la primera parte. Ahora todos son amigos. Bueno, es la primera parte de este vocabulario. Esperen un momentito más y vamos a continuar con este tema. Bueno, continuamos con esta parte. Ahora, escriba el país correspondiente a las nacionalidades paraguayo. Paraguaya, bueno, vamos a escribirlo aquí. El país es Paraguay. Sí, Paraguay, exacto. Chileno, chilena. El país es Chile. Mexicano, mexicana. El país es México. Dominicano, dominicana. El país es República. Perdón. República. Dominicana. Casi. Dominicana, República Dominicana. Argentina, argentino. Argentina. Argentina. Argentina es el país. Español, española. España. Muy bien. Nicaragüense. El país es Nicaragua. Nicaragua. Costa Ricense. El país es Costa Rica. Uruguay. Uruguayo. Uruguaya. El país es Uruguay. Bueno, ahora vamos a continuar un momento con los demás países. Bueno, lógicamente que hay más países, pero los que están aquí estarán. Salvadoreño, salvadoreña. El salvador. Salvador. Ecuadoriano, ecuatoriana. Ecuador. Bueno, esta es una parte de todo el vocabulario que vamos a ir viendo en este canal. Gracias por su atención y estamos en contacto. Adiós. ¡Gracias!